Andina Link Es la más prestigiosa feria internacional de telecomunicaciones y tecnologías convergentes. Se ha posicionado como el lugar preferido para las negociaciones y el networking de la industria en Latinoamérica. Es el lugar predilecto para presentar las nuevas tendencias y los últimos adelantos tecnológicos de la industria. Además, se ha destacado por reunir las más altas esferas del sector de las TIC, tomadores de decisión en el gobierno y grandes empresas. Dos sesiones académicas de gran aprovechamiento para los profesionales que deseen ampliar sus conocimientos y proyectar nuevos implementos en sus empresas. Prepárese para la próxima expo y sea parte de uno de los mayores eventos del año. Andina Link, la feria de las oportunidades donde la convergencia une a Latinoamérica con el mundo.